Los que quieran venir a levantar ese espíritu y abogar, orar por la paz, bueno, aquí vamos a estar con cristianos, católicos, los soldados de Cristo, los devotos de Cristo. Aquí vamos a estar pidiendo por nuestro país, pidiendo por la paz, pidiendo porque las cosas, la violencia cese en este país, porque efectivamente creo que este ha sido un territorio de paz y queremos que así se mantenga. En Puerto Cabello creo que ha sido un ejemplo para el resto de otras ciudades de cómo se debe protestar o cómo se debe manifestar la inconformidad con una cosa o con otra. Aquí, a Dios gracias, no ha pasado nada. Yo he venido hablando con todos los sectores, con todos los factores, y eso nos hace, bueno, decirle al país que nuestras playas, las más bonitas de Venezuela, como siempre, están a la disposición, estas actividades que se han modificado del formato original, porque fue suspendido el formato original de los conciertos de todos los lunes de carnaval, bueno, van a estar totalmente operativas, y bueno, esperemos que no solamente Carabobo, sino Venezuela entera, siga visitando esta maravillosa ciudad, estas espectaculares playas, porque creo que vale la pena, así nos venimos, nos relajamos un poquito de todo lo que está pasando, que creo que necesitamos oxigenarnos todos, todos. Alcalde, ya hoy se cumplen cerca de 14 días de protesta, de jornadas, de actividades en todo el territorio nacional, sin embargo, como usted lo decía, pues Puerto Cabello ha permanecido en calma. Hemos sabido, sí, de algunas cadenetas humanas, algunas manifestaciones, pero, digamos, enmarcadas en actividades tranquilas, por así decirlo. Además, entendemos que ha habido reuniones de estos grupos estudiantiles con su persona. Pero, desde el punto de vista político, ¿qué lectura hace Rafael Lacaba sobre este reclamo que se inicia en todo el territorio nacional? Bueno, evidentemente, cuando hay una inconformidad, esa inconformidad tiene que ser atendida, tiene que ser atendida como sé que está siendo atendida en el gobierno. Aquí, particularmente en la ciudad donde yo gobierno, bueno, aquí hay una serie de exigencias, una serie de peticiones por parte de un grupo de jóvenes y de muchachos que, repito, yo felicito desde aquí porque no se han dejado manipular, no se han dejado infiltrar. Y sigo pidiendo y abogando porque eso no suceda. La gente se tiene que entender es hablando, la gente se tiene que entender es dialogando, qué es lo que hemos hecho aquí, qué es lo que hemos hecho aquí con coraje, con valentía. Y repito, no solamente a los jóvenes estudiantes, yo también quiero felicitar a la oposición en Puerto Cabello, que se ha sentado coherentemente y se ha sentado a sugerir y a pedir cosas, pero sin actos, cometer actos de violencia, sin destruir la ciudad. El otro día, un grupo de muchachos, lamentándolo mucho, quería incitar a ese tipo de actividades para tratar de quemar cauchos y ahí mismo fueron detenidos. Se habló con ellos, se está hablando con ellos, que esa no es la vía. Y todo el mundo entendió, todo el mundo entendió. Ahora esto, obviamente, nos tiene que hacer reflexionar sobre muchas cosas y en eso estamos. Alcalde Lacaba, más allá de lo que es el balance de esto que nos estaba describiendo con respecto a la situación de estas circunstancias que se están presentando en el país y en su municipio, ¿cuáles son los problemas más graves que atraviesa el municipio actualmente y cómo los están enfrentando? ¿Qué medidas van a tomar para salir de ellos? Miren, yo, el día que llegué aquí y yo era embajador en Italia, que por cierto, estaba muy bien, estaba muy bien y muy tranquilo, pero bueno, decidí venir para acá a asumir la responsabilidad que desde niño tengo yo con mi ciudad. Y una de las primeras cosas que me propuse cuando llegué era incrementar la inversión en esta ciudad, generar las condiciones para que la inversión viniera a mi ciudad y se pudiera ampliar el empleo, para que los jóvenes cuando se graduaran de la universidad pudieran tener un empleo digno y no fueran buhoneros o no fueran comerciantes informales. En eso es lo que nosotros andamos y por eso fue que hicimos tanto por el tema de la seguridad en la ciudad. Este espacio donde estamos estaba minado de prostitución, de pornografía, de venta ilegal de alcohol, de droga, de una cantidad de cosas horribles y fuimos recuperando paulatinamente espacios ciudadanos. Aquí en Puerto Cabello tenemos tres años que no nos secuestran a nadie y eso es un gran logro para la ciudad. Todas cosas que fueron dirigidas a generar confianza para que vieran a Puerto Cabello como una instancia de inversión, como una oportunidad de crecimiento. Y eso creo que se ha logrado de manera lenta, no como a mí me hubiese gustado, honestamente. Probablemente el tema del puerto hubiese podido ser un poquito de mayor apoyo de lo que ha sido. Este sábado el ministro de Transporte Acuático y Aéreo, por fin, a Dios gracias, y en una lucha que dimos y eso le quiero agradecer personalmente al presidente Nicolás Maduro, que fue el que nos ayudó en esto, a poder reactivar después de 25 años el aeropuerto internacional Bartolomé Salón, que vamos a empezar a tener vuelos hacia Margarita desde Occidente, tocando en Puerto Cabello como un destino necesario para poder seguir repartiendo rutas comerciales a nivel aeronáutico, tanto en Venezuela como para las islas o para cualquier otro destino internacional. Esto es un gran logro. Estamos esperando la posibilidad de poner en funcionamiento el puerto turístico para recibir cruceros aquí en el casco histórico. Hemos recuperado el Fortín Solano con un espacio maravilloso, con restaurantes, miradores, tiendas de souvenirs, librerías. Alcalde de la Cava, le tengo otra pregunta. Vamos a hacer un teleférico. Hemos recuperado todo lo que es la parte urbana. O sea, hemos hecho muchas cosas, pero bueno, todavía falta mucho por hacer. Alcalde de la Cava, le tengo otra pregunta. En cuanto a esa organización que usted está planteando en este momento, una de las circunstancias que está tocando realmente a todo el país son precisamente la desorganización de los motorizados, los mototaxis. Ustedes están diseñando un censo de estos mototaxis.